hola amigos como están bienvenidos a un nuevo vídeo para este canal en el día de hoy vamos a seguir viendo nuestro inventario y hoy vamos a construir pues que esto no lo tengamos que poner así sino que automáticamente por código se esté generando todo automáticamente bien como lo vamos a hacer vamos a venir a nuestro ítems vamos a abrir nuestro grouping de ítems y efectivamente habíamos quedado aquí vamos a crear una función una función aquí le vamos a poner obtener información información completa va a tener una entrada llamada información y la vamos a hacer de tipo información completa información perdón e información dónde está déjeme chequear ya ni me acuerdo cómo la había llamado estructura perdón estructura básica así la vamos a poner estructura básica ok y va a tener una salida llamada información completa completa de tipo estructura completa completa ok de tal manera que así me va a quedar ok entonces vamos a llamar aquí un jet data 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 table go este obtener fila de la tabla de datos en español así que llamamos a este vamos a decirle que tabla vamos a poner la ítem tabla la que habíamos hecho entonces desde aquí vamos a hacer un split strip spin y aquí por ejemplo tenemos roca madera etcétera entonces el ítem vamos a tomarlo y lo vamos a estar aquí convirtiendo a texto ok vamos a conectar este aquí bien entonces lo que tenemos que hacer aquí es un split strip spin y a este también split strip spin conectamos fila entrada y vamos a ir uniendo fila de salida ítem con ítems fila de salida nombre con información completa nombre fila de salida descripción con información completa descripción y la cantidad no la vamos a enviar directamente desde aquí por qué voy a cerrar esto porque ítems la tabla ítems en este lado nosotros no le estamos dando la cantidad ok se la estamos llenando automáticamente nosotros mismos a mano entonces la cantidad tendría que venir desde aquí bueno estamos aquí bien de esta manera debería quedarnos pues esto voy a dejar esto un poco más acá y este aquí bien espero que se entienda esta parte de aquí estamos llenando la tabla obtenemos información completa cierto a través de su información básica obtenemos este la información completa todos los datos que necesitamos bien este la en la tabla la que tenemos aquí obviamente aquí podría haber muchas más cosas podría estar carne pescado manzana lo que tú quieras poner y estarían apareciendo aquí en obviamente los ítems y los nombres con los nombres para que automáticamente todo esto estos nombres se estén viendo reflejado pues en nuestro widget y no tengamos que llenarlo de este lado sino que se llenen automáticamente desde la tabla ok una vez hecho eso compilamos vamos a volver el gráfico del evento vamos a hacer esto más acá vamos a borrar esta información completa ya no es necesaria de este aquí vamos a crear una nueva variable llamada información básica va a ser de tipo estructura básica básica vamos a llamar a nuestro obtener información completa vamos a conectar este con este este aquí directamente y información básica ir aquí a información se entiende esto voy a hacer de aquí ok bien de esa manera lo tendríamos así vamos a compilar y vamos a guardar recordemos que esta información completa que está aquí la estamos sacando de widget y si vamos a widget vamos a abrir ese widget tengo aquí el widget voy a ir al gráfico aquí está esa información completa ok esa variable entonces la estamos teniendo directamente del widget directamente aquí entonces voy a hacer esto un poquito más acá por aquí voy a tomar mi información completa en set voy a conectar aquí esto lo conecto aquí y esto lo conecto aquí bien entonces de esa manera me quedaría mi gráfico bien compilamos guardamos entonces estamos obteniendo a nuestro widget desde nuestro widget estamos obteniendo esa variable para actualizarla recordemos estamos teniendo la variable información completa para actualizarla en nuestro widget de tarjeta de información entonces todo lo que nosotros obtengamos a través de este de esta función a través de nuestra tabla ese ítem que nosotros tengamos pues va a tener una tabla cierto con los ítems el nombre la descripción la cantidad y además también una imagen más adelante vamos a poner una imagen también vamos a poner pues un un esto mismo el modelo también lo vamos a ir agregando entonces lo obtenemos desde aquí y lo actualizamos actualmente en estos dos en estas dos variables tanto información completa dentro de nuestro ítem como información completa dentro del widget bien ahora vamos a abrir este obtener información la la función cierto y vamos a hacer lo siguiente lo que vamos a hacer aquí es lo siguiente para que esto funcione bien vamos a borrar esto y vamos a esto a convertirlo a string 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 esta de aquí toStringByte y esto a texto vamos a llamar a un string igual string pero va a ser toName ok y esto irá con rowName de esa manera si compilamos guardamos y vamos a ver que pues aquí nuestro nuestra roca lo vamos aquí dice roca y le ponemos la cantidad de 5 y a esta otra roca donde está la otra roca y voy a poner la cantidad de 6 voy a darle a play no me lo está mostrando no está funcionando bien lo que vamos a hacer es eliminar esto y lo y vamos a mostrar efecto esto es el primero vamos a convertir esto a string que no sé por qué no funciona de la otra manera y luego teniendo esto vamos a convertirlo a name o a rowName ok compilamos y debería funcionar ahora ahí está roca para construir y este dice roca para construir tiene 5 cantidad y este tiene 6 ok ahora yo no le estoy mandando desde aquí esta cantidad y descripción sino que le estoy mandando directamente desde la tabla de item por ejemplo yo aquí cambiara este para construir y le pusiera para consumir y este esta roca va a ser en vez de roca va a ser madera y este este roca pues la dejamos en roca voy a cambiar aquí la cantidad voy a ponerle 1 a 8 entonces madera debería seguir igual madera para construir tiene cantidad de aceite y roca para consumir 8 ok entonces ahora si me está tomando la tabla como corresponde voy a volver a a a renombrar esto para construir y y el otro bueno el otro está bien bien lo único que voy a guardar lo único que aquí cambie el nombre de esta otra roca a ver si lo logro pillado ahí está le puse madera voy a ponerle que es roca ok de esa manera entonces estamos rellenando no desde aquí sino obviamente desde la tabla donde realmente necesitamos llenarlo ok espero que se haya entendido esto la verdad no sé por qué no se convierte con un string pero bueno ahí está el problema era aquí string domain rotator flotante no me da el road name pero bueno text string perfecto bien voy a borrar esto cuando necesito compilamos y guardamos bien que más bien yo creo que lo vamos a dejar hasta aquí voy a cerrar todo y en el próximo capítulo pues vamos a agregarlo al personaje y luego agregarlo a un widget con un menú de inventario lógicamente ir agregando más cosas bueno espero que te haya gustado te haya servido este tutorial suscríbete al canal si eres nuevo activen la campanita si no se pierde ninguno de los videos que estaré subiendo al canal y pues eso denle un hermoso like así yo sabré si te están gustando los videos y pues me enfocaré en seguir haciendo todo esto por favor para mí es importante que me denle para poder seguir creciendo mi canal bueno desde aquí me despido de ustedes y los vemos en un próximo capítulo hasta luego chau 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 chau